¿Cuánto vale la esperanza de tener tu corazón? ¿Cuánto vale la esperanza de tener tu corazón? Por una caricia tuya, por un poco de tu amor Por una caricia tuya, por un poco de tu amor Por una noche contigo, ya no sé qué diera yo Por una noche contigo, ya no sé qué diera yo Me tienes loco con tus ojos, con tus labios, con tu cuerpo Con la forma que tú quieres mirar Me vuelvo loco cuando pasas a mi lado y me sonríe Pues yo sé qué si te burlas de mi amor Me tienes loco con tus ojos, con tus labios, con tu cuerpo Con la forma que tú quieres mirar Me vuelvo loco cuando pasas a mi lado y me sonríe Pues yo sé qué si te burlas de mi amor ¡Rico! ¡Eso! ¡Y qué besos mi amor! ¡Qué grande es el firmamento con las estrellas y el sol! ¡Qué grande es el firmamento con las estrellas y el sol! ¡Qué grande es el firmamento con las estrellas y el sol! Me vuelvo loco cuando pasas a mi lado y me sonríe, pues yo sé que si te burlas de mi amor. Gracias por ver el video. 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 ¿Quién? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. ¿ Gracias. 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 de Salamanca, querido, para cantarle a todo Chile, escala. Yo llegué muy temprano a la casa de Chola, porque solita y solo nos dejará. Porque papá y mamá se van para el cine, y hasta la madrugada no volverán. Ay, pero mi timidez no tiene remedio, ella que me conoce me empezó a atacar. Porque papá y mamá se van para el cine, y hasta la madrugada no volverán. Pero que quiere la Chola, lo que quiere que la abrace. Pero que quiere la Chola, lo que quiere que la abrace. Pero que quiere la Chola, lo que quiere que la abrace. Ya no tengo palabras para decirle, que no se ponga así que puede volver. Pero ya no me escuchas en otro mundo, no tengo escapatoria, ¿qué voy a hacer? Ya no tengo palabras para decirle, que no se ponga así que puede volver. Pero ya no me escuchas en otro mundo, no tengo escapatoria, ¿qué voy a hacer? Pero que quiere la Chola, lo que quiere que la abrace. Pero que quiere la Chola, lo que quiere que la abrace. Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace. Que quiere, que quiere que la abrace. Que quiere, que quiere que la abrace. Aquí están para ustedes. Escalax, en cipaneta, está Carlos. En el barco, Marcos. La sopa para Ángelo. Primera guitarra, Nacho. Un amigo, Nacho. Y en el teclado, el regalón. ¡RICO! Quiero que quiere la Chola, lo que quiere que la abrace. Quiero que quiere la Chola, lo que quiere que la abrace. Pero que quiere la Chola, lo que quiere que la abrace. Pero que quiere la Chola, lo que quiere que la abrace. Cholita mía, ven a bailar, ven a gozar, ven a bailar. Un grupo escala, ven a gozar, ven a bailar, ven a gozar. Un saludo pa' Banda Blanca, un saludo pa' Guabacó Un saludo pa' Nieto Cinco, un saludo a mi compadre Gato Suéltala, 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 suéltala Suéltala, 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 suéltala Suéltala, 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 suéltala Y pagarás con lágrimas tu error Llorarás cuando me vaya, llorarás arrepentida Pagarás toda la infamia que has hecho con mi vida Llorarás sin un consuelo, llorarás de estar perdida No hallarás más ni sosiego, no sanarás tu herida Yo sé que pagarás con lágrimas tu error Un tiempo llorarás con lo que fue mi amor Yo sé que pagarás con lágrimas tu error Un tiempo llorarás con lo que fue mi amor Llorarás cuando me vaya, llorarás arrepentida Pagarás toda la infamia que has hecho con mi vida Llorarás sin un consuelo, llorarás de estar perdida No hallarás paz ni sosiego, no sanarás tu herida No intentes regresar, de mi mente te borré Los recuerdos, se los lleve el viento Si una lágrima rodó, por mi no te alcanzarán No valdrán arrepentimiento Llorarás, llorarás por traicioneras Por embustera, tú la quedaste, me abandonaste Tú me dejaste y te burlaste Tú no eres buena y lloras tus penas Ya no intentes regresar, de mi mente te borré Los recuerdos, se los lleve el viento Si una lágrima rodó, por mi no te alcanzarán No valdrán arrepentimiento Por traicioneras, por embustera Tú la quedaste, me abandonaste Tú me dejaste y te burlaste Tú no eres buena y lloras tus penas Traicionera, vete de mi vida ¡RICO! ¡Qué rico oye! Y como quisiera, ser tu amor ¡Jale! Quisiera, si me lo permites, quisiera Decirte que tú eres la estrella Y quiero alcanzar y no alcanzo Quisiera, si me lo permites, quisiera Enseñarte mil cosas nuevas Y un amanecer en mis brazos ¡Qué bonito! ¡Jale! Y que sea la luna con su luz Único testigo de este amor Que se escuche el grito, el pipí Y el suave latir del corazón Deja que llene tu cuerpo De caricias y más Y perdamos el aliento En un momento jugás Deja que llene tu cuerpo De caricias y más Y perdamos el aliento En el momento jugás Con todo el cariño para ti Quiero hacerte el amor Como no te lo han hecho Que gocemos los dos Aquí en mi tibio lecho Quiero hacerte el amor Como no te lo han hecho Que gocemos los dos Aquí en mi tibio lecho Quiero hacerte el amor Como no te lo han hecho Que gocemos los dos Aquí en mi tibio lecho Quiero hacerte el amor Como no te lo han hecho Como no te lo han hecho Que gocemos los dos Aquí en mi tibio lecho Tú y yo mi amor ¡Hey! Y se fue volando Volando el volantín ¡Rico! ¡Eso es! Se fue surgiendo los cielos Con sus alas de papel Desde su altuna reía El volantín de papel Desde su altuna reía Se sentía superior Pero un mal viento sería El que su cuerpo llevó Y se fue tomando el culo ¡Rico! ¡Como muere ese volantín! Subió tan alto Tan alto Que en su vuelo Altanero Paseando con emoción El pobre En un solo cielo Subió tan alto Tan alto Que en su vuelo Altanero Paseando con emoción El pobre En un solo cielo ¡Eso! ¡Dale! Pero un mal viento sería El que un día cortaría El débil cordón de vida Que siempre lo sujetó Pero un mal viento sería El que un día cortaría El débil cordón de vida Que siempre lo sujetó ¡Sala! ¡Vacila! ¡Vacila muñeca! ¡Arriba esa palma! ¡Sale! ¡Rico! El volantín Pero un mal viento sería El que un día cortaría El débil cordón de vida Que siempre lo sujetó Pero un mal viento sería El que un día cortaría El débil cordón de vida Que siempre lo sujetó Y se lo llevó Se lo llevó ese viento Viento traicionero ¡Ajoy! ¿Dónde estará? En Salamanca ¡Rico!